José Gerardo Barrios Espinosa, nacido en El Salvador, en San Juan Lempa, hoy Nuevo Edén de San Juan, del departamento de San Miguel, el 24 de septiembre de 1813. Y su fallecimiento se registra en San Salvador, el 29 de agosto de 1865. Fue un militar estadista político salvadoreño, senador designado, se encargó de la presidencia de El Salvador, al depositar el cargo el entonces presidente Miguel Santín del Castillo, en junio de 1858, y tras una alternancia sucesiva, depósitos de Santín, Joaquín Efrasio Guzmán y José María Peralta. Terminó el periodo para el cual fue elegido Santín. Continuó en el ejercicio de la presidencia al ser electo por el periodo de 1860 a 1865, el cual no culminó, debido a la invasión que el general Rafael Carrera realizó en el año de 1863. Miembro del Partido Liberal, promotor de los ideales unionistas del general Francisco Morazán, e impulsor del cultivo del café y el desarrollo económico del país, quien al igual a su maestro. Morazán fue fusilado después de un polémico juicio, promovido por su sucesor, Francisco Dueñas. Primeros años, educación, aspecto y fisiología. Debate sobre el lugar de su nacimiento. Muchas poblaciones del norte del departamento de San Miguel, se disputan el honor de ser la cuna de barrios, entre ellas la propia San Miguel, Ciudad Barrios, San Gerardo, Chapeltique, Sesori y Nuevo Edén de San Juan. Según la tradición oral, los barrios residían en la hacienda Espíritu Santo, pero debido a una epidemia que asolaba la región, se trasladaron a una pequeña propiedad de la familia, situada en la poza de la Juana, Valle del Iscanal, San Juan Lempa, hoy Nuevo Edén de San Juan, en la entonces provincia de San Miguel. Intendencia de San Salvador, donde nació el ilustre Paladín, en los últimos años del dominio colonial, regresando luego de su nacimiento, su familia a la hacienda del Espíritu Santo, y ahí por qué la diferencia de un mes entre su nacimiento y su bautismo. La fe de bautismo. Según su fe de bautismo, nació el 13 de septiembre de 1813. Sus padres fueron don José María Barrios y doña Petrona Espinosa. Su padrino, don Tomás Castillo, y fue bautizado por Francisco Paniagua el 24 de octubre de 1813. Ascendientes. Don José María era el primogénito de la unión matrimonial de don Pedro Joaquín Barrios, español nacido en Francia, y de Margarita Cisneros Ávila, criolla, nacida en San Miguel. Don Pedro era comerciante de añil de la clase llamada Peninsular, y quien además explotaba minas en la entonces provincia de San Miguel, contrayendo matrimonio con doña Margarita Ávila Cisneros en 1792. Don José María nació entre 1793 y 1794, contrayendo nupcias con Petrona Espinosa en 1812. Fue el primogénito del matrimonio Barrios Espinosa y el único varón, naciendo también producto de ese matrimonio Petronila, nacida en 1815 y casada con el general Trinidad Cabañas, y María Josefa, nacida en 1817, casada con don Ignacio Díaz y en segundas nupcias con don N. Espinosa. Primeros años de su vida Los primeros años de su vida los pasó en la propiedad de la familia en el norte de San Miguel. Nunca fue a la escuela. Su formación la recibió de parte de su abuelo, don Pedro Joaquín Barrios, y de un viejo profesor francés conocido como el noble, amigo y protegido de la familia Barrios, por lo cual, al igual que Morazán, Bolívar y otros tantos héroes latinoamericanos, Barrios fue autodidacta. De otros aspectos en los primeros años de su vida se sabe muy poco, pero es conocido que don José María esperaba que su hijo le ayudase en las labores agrícolas, por ser el único varón de la familia, excusándose siempre éste por no concurrir a la hacienda de su padre. La anarquía de 1826, después de la declaración de independencia y del intento de México de anexarse el territorio del Reino de Guatemala, se constituyó en las Provincias Unidas de Centroamérica, posteriormente denominada República Federal de Centroamérica, integrada por las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Manuel José Arce fue elegido primer presidente de la República Federal, propuesto por el Partido Liberal, pero ya en la presidencia empezó a favorecer al sector conservador de Guatemala, creando recelos entre los demás estados de la federación. Esto, aunado a la intervención que hizo tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, terminaron por caldear la situación política de Centroamérica. Fue la decisión de Arce de establecer una república unitaria con sede en Guatemala, derogando la Constitución Federal de 1824, lo que terminó desembocando en la Guerra Civil, aunque algunos sostienen que fue el intento de Arce como presidente de ejercer las prerrogativas de la federación frente a los estados. La guerra fue total en toda Centroamérica, con la única salvedad de Costa Rica. Morazán y Barrios En el marco de la anarquía de 1826, surge el máximo paladín de la unidad centroamericana, Francisco Morazán, después de derrotar a los federales en el suelo hondureño, de la cual destaca la Batalla de la Trinidad, del 11 de noviembre de 1827, y restablecer el orden constitucional en el Estado de Honduras, marcha sobre El Salvador con el objeto de volver el orden constitucional en dicho Estado, y luego en toda la federación. A este ejército se le denomina como el Ejército Protector de la Ley. En esta incursión en territorio salvadoreño, cuando Barrios se une a las filas de Morazán, alistándose el 3 de julio de 1828, con tan solo 14 años, como base y luego como soldado. Hay que hacer mencionar que como hijo del terrateniente, Barrios sabía desde pequeño utilizar armas de fuego y montar a caballo. Participando en la Batalla de Hualcho, del 5 de julio de 1828, donde recibió su bautismo de fuego, desde entonces la relación entre Barrios y Morazán se irá estrechando hasta el fatal desenlace de Morazán en Costa Rica. Barrios permanecen desde dicha batalla hasta la toma de Guatemala, regresando a El Salvador en 1830, para atender las labores agrícolas de la familia. En 1832, debido a la oposición del jefe del Estado de El Salvador, José María Cornejo, y del intento separatista de éste, Morazán interviene militarmente a El Salvador. En esta campaña, Barrios con grado de teniente se une nuevamente a su maestro. En la carrera política, Barrios es electo representante ante la Asamblea Legislativa del Estado de El Salvador de 1834, ocupando desde dicho año varios cargos de representante hasta ser nombrado presidente del Congreso Federal de 1838, destacándose como promotor de la Unión Centroamericana. Ante el fracaso de la República Federal de Centroamérica, quedando como último Estado Federal el de El Salvador, y ante la presión de los otros Estados de la expulsión de Morazán, éste abandona El Salvador el 5 de abril de 1840 por el Puerto de la Libertad. Barrios, fiel a su maestro, acompaña a Morazán en el exilio, junto a otros liberales centroamericanos. Exilio y muerte de Morazán El exilio en Costa Rica Tras 16 días de travesía de los emigrados a bordo de la Galeta y Salco, tocan el puerto de Punta Arenas. La mayoría de los exiliados buscó el asilo en Costa Rica. Morazán tenía por destino la ciudad de David, en Panamá, donde se encontraba su esposa. Con objeto de facilitar la obtención del asilo de éstos, Morazán le envía un comunicado al gobierno costarricense en el cual solicitaba el asilo para los exiliados que le acompañaban, o el simple permiso para cruzar y tomar otro barco en el mar Caribe. El día 24 de abril de 1840, el gobierno de Costa Rica concede de manera discrecional el asilo. Entre los que se quedan en Costa Rica figura Gerardo Barrios, quien se separa así de su maestro por corto tiempo para luego volverse a encontrar. Morazán y Barrios de regreso a El Salvador. En 1842, debido a los intentos colonialistas ingleses, Morazán, movido de un sentimiento patriótico, decide salir en defensa de la nación centroamericana, convocando a varios de sus amigos en el exilio, entre ellos el entonces coronel Barrios. Morazán parte de Perú, donde se encontraba a bordo del Bergantín, El Cruzador, en enero de 1842. Después de hacer escala en Ecuador, Panamá y Costa Rica, Morazán y sus hombres desembarcan en el puerto de la Unión el 15 de enero de 1842. Es aquí donde le ofrece sus servicios al gobierno salvadoreño para luchar contra los ingleses. Y de aquí avanzan hasta San Miguel, donde le esperaban numerosos partidarios. Dicha proposición es rechazada su ayuda por el entonces gobernante salvadoreño Juan José Guzmán. El derrocamiento de Carrillo. Siendo rechazada por las autoridades salvadoreñas la propuesta de ayuda de Morazán, decide regresarse a Costa Rica, donde ya tenía Morazán que derrocara al régimen dictatorial de Braulio Carrillo. Morazán logra su cometido de deponer la dictadura de Carrillo con la ayuda de los generales Enrique Rivas, Manuel Antonio Molina y Vicente Villaseñor. Este último nombrado por el régimen de Carrillo para que luchara contra Morazán. La ejecución de Morazán Una vez en el poder Morazán emite una orden de reclutamiento a fin de marchar a la guerra y restablecer la República Federal dando en el Coronel Barrios uno de los batallones que se constituyen para dicha empresa. Debido a esta orden de reclutamiento y el miedo de muchos contra una posible intervención de carrera hace estallar la rebelión en contra de Morazán la cual culmina con la trágica ejecución de éste junto al general Villaseñor en la plaza central de San José el 15 de septiembre de 1842. El regreso a El Salvador Los Coquimos Muchos fueron los que se encontraban prisioneros de guerra después de la ejecución de Morazán entre ellos el general Trinidad Cabañas y el coronel Barrios El gobierno de Costa Rica pone en manos de los demás gobiernos de la región la suerte de estos soldados morazanistas y otras fuertes presiones políticas el gobierno de El Salvador le concede el asilo Los ex prisioneros se embarcan el 3 de diciembre de 1842 con destino a El Salvador en un velero llamado Coquimo quedando bautizados dichos soldados de la libertad y la democracia exponentes del liberalismo desde esa fecha como los Coquimbos Matrimonio De regreso a El Salvador Barrios se dedica nuevamente a las labores agrícolas visitando seguidamente la ciudad de San Miguel donde asistía a bailes y recepciones es durante estos bailes y recepciones donde conoce a la señorita Adelaida Guzmán hija del general Joaquín Eufrazio Guzmán y de Paula Saldos la boda se realiza en diciembre de 1843 en la antigua parroquia de San Miguel Adelaida tenía 17 años al momento de su boda de dicho matrimonio no nacieron hijos Barrios y Malespin para 1844 nuestro paladín participa en la incursión al territorio guatemalteco realizada por el entonces presidente Francisco Malespin tras la fallida incursión y la mediación del obispo Jorge Viteri y Ungo Malespin en consonancia con Carrera acuerdan expatriar a los Coquimbo Barrios es alertado por su suegro y en compañía del general Cabañas se alzan en armas en San Miguel el 5 de septiembre de 1844 luego avanzan hasta Cojutepec pero al no encontrar apoyo deciden refugiarse en Nicaragua dicho incidente motivó a Malespin a declararle la guerra a Nicaragua sitiando la ciudad de León la cual finalmente cae el 22 de enero de 1845 ante esta situación y contra su voluntad Barrios regresa a El Salvador una vez en el país Barrios difunde el rumor de que Malespin fue derrotado en León y que huye hasta Costa Rica y con ayuda del general Cabañas convencen a su suegro de que se haga cargo del poder ejecutivo entonces la asamblea legislativa desconoce a Malespin quien enterado de esto empieza operaciones para obtener nuevamente el poder para este entonces el obispo de San Salvador lo había excomulgado por el fusilamiento del parroco Crespín en León y tras una serie de batallas Malespin es derrotado por Guzmán el 22 de febrero de 1845 viaje a Europa y los Estados Unidos el 16 de enero de 1846 Barrios en compañía de su esposa Doña Adelaida abandonan El Salvador el entonces gobierno presidido por su suegro le encomienda la misión de promover relaciones comerciales y culturales con España Francia e Italia en una carta escrita por él expresa que viajó por Europa a fin de conectar a Centroamérica con el mundo civilizado durante dicho viaje Barrios es recibido por muchos de los reyes y hombres de poder de dicha época visita a la reina de España Isabel II de aquí prosigue a Italia donde es recibido por los reyes Carlos Alberto de Sardeña y Fernando II de Nápoles visita además al Papa Pío IX en Inglaterra conoce a la reina Victoria es en esta visita donde la propia reina le obsequió la entonces llamada marcha reina Victoria hoy conocida como marcha Gerardo Barrios en 1849 hace escala en Francia donde es recibido por Napoleón III Napoleón distingue a su visitante dándole su bastón de jefe de los ejércitos de Francia en una parada militar acto que se realizó en la avenida principal de los Campos Felicidas Barrios regresa a fines de 1849 a El Salvador comprándose una casa en San Salvador la cual se hallaba situada en la calle del Calvario hoy la esquina formada por la sexta calle poniente y la sexta avenida sur de la ciudad de San Salvador en 1850 el liberalismo centroamericano se une para tratar de conseguir el derrocamiento de Rafael Carrera en Guatemala en esa oportunidad Barrios se unió al ejército del licenciado Doroteo Vasconcelos teniendo como misión principal la de la vigilancia de la frontera y luego unirse al ejército en el frente de Metapá el ejército salvadoreño hondureño fue derrotado en la arada el 2 de febrero de 1851 posterior a este desastre militar que obliga la renuncia de Vasconcelos como presidente de El Salvador Barrios es electo diputado a la Cámara de Representantes de El Salvador en 1852 y diputado constituyente al fallido intento de la unión de ese año Barrios en la guerra nacional de 1857 Barrios como agente salvadoreño ante Carrera reconocida la amenaza del filibustero estadounidense William Walker para las naciones centroamericanas Barrios recibe la comisión en marzo de 1857 por el gobierno de don Rafael Campo para ir a Guatemala y convencer al caudillo guatemalteco Rafael Carrera sobre la necesidad de enfrentar como bloque a los norteamericanos a fin de que Guatemala se uniera a los esfuerzos de Costa Rica Honduras y El Salvador para vencer a los filibusteros y conseguir la conformación del ejército aliado centroamericano estos soldados fueron los que a la larga vencieron al ejército de William Walker el 8 de abril de 1857 Barrios recibe el nombramiento de jefe del ejército expedicionario salvadoreño aunque para cuando llega a León Nicaragua el 5 de mayo de 1857 la guerra ya había terminado la actuación de Barrios en este conflicto no fue en el campo de batalla sino en su labor conciliadora al evitar el enfrentamiento entre las tropas de Guatemala y León así como lanzaron una proclama en León invitando a los nicaragüenses a abandonar las facciones y a establecer un gobierno presidencial de transición al efecto la gaceta del salvador el 20 de mayo de 1857 se consigna el acta en la cual los partidos en discordia se comprometían a reorganizarse en Nicaragua Barrios después de sus labores consideradoras en Nicaragua desembarca el 7 de junio de 1857 en el puerto de la libertad entre sus motivos de regreso al haber finalizado la guerra contra Walker eran la de capturar a los desertores del ejército salvadoreño general Ramón Belloso y coronel Siria Cochoto estos habían huido a Nicaragua con el único fin de generar intriga entre el general Barrios y el presidente campo acusando al primero de traidor y de querer hacer la guerra en Centroamérica intrigado por los conservadores el presidente campo licencia al ejército salvadoreño y remueve del cargo de jefe al general Barrios este herido en su honor propone unas bases para el arreglo de la controversia entre él y el presidente las cuales son tomadas como evidencia conspirativa el choque era inevitable campo prepara tropas en Cojutepeque entonces capital de El Salvador debido al terremoto de 1854 para hacer frente a la rebelión en ese marco cuando Barrios recurre a Francisco Dueña para que interponga sus oficios para mediar entre él y el presidente y resolver la crisis aunque nada se sabe del pacto secreto entre estos dos personajes de los dos partidos antagónicos de la época Dueña se anima a Barrios para sublevarse aunque es un punto muy polémico y discutido como concluye López Vallecillos de otra forma ¿por qué Barrios le ofrecería la primera magistratura a Dueña si éste supuestamente no participó en la rebelión? ¿por qué entonces en el acta de asamiento no se reconoce más autoridad ejecutiva que era del vicepresidente Francisco Dueñas? a cuyas órdenes se pone el ejército desde esta fecha si Dueña no participa en la famosa rebelión al tener conocimiento de esta acta Campos emite un decreto ejecutivo en el cual declara facioso y rebelde a Barrios para este entonces Barrios se moviliza junto a licenciados Dueñas al frente del ejército que viene de Nicaragua cuando Dueñas se adelanta para parlamentar con el presidente Campos sobre la base de su denuncia y del cambio de autoridad militar cuando llega a este a Cojutepeque lo primero que hace es denunciar los planes de Barrios y adherirse al presidente Campos es en este marco coyuntural cuando aparece el expresidente José María San Martín como mediador a fin de salvar la situación y mantener al gobierno legal es gracias a su mediación que logra que Barrios deponga las armas y se presente a Cojutepeque sin escolta a rendir el ejército ante el presidente Campos entregando su espada el 15 de junio de 1857 de 1857